Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, a tu canal de Lakers, en español. Ojo porque los Lakers le pegan el puñetazo a Dejon Temurray, que estamos cansados, hombre, que es que encima que te damos a DiAngelo Russell, a Atlanta, y que no lo quiere, y que siguen sin negociar, y que no, pues cambio de plan, hombre. La mayor franquicia de la historia. Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, a tu canal de Lakers. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta Fiebre Amarilla, que no tiene cura, y tampoco la queremos. Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español, a la habla Adrián Rodríguez. Aquí en nada está conmigo Pichurruas, hoy os traemos mucha información alrededor del mercado de traspasos de la NBA, en una noche en la que la NBA se ha vuelto loquísima. Oye, ¿cómo no podemos decir, no? Luka Doncic, 73 puntos. Todos quieren la semana de Kobe Bryant, ya sea por los 18 años, desde que metió 81 puntos, o por el día, el fatigo día, ayer, en el que se cumplen 4 años desde que falleció Kobe Bryant con Gigi Bryant, su hija, y los demás acompañantes. Pues chicos, la semana, es que es la semana. Hay como un aire raro en la NBA. 73 puntos de Doncic, 62 puntos de Devin Booker. El otro día, otra vez, 62 de Kat, y 70 de Embiid. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Vendrá Anthony Davis y meterá 100? No sé, chico. Ya de verdad que es que no me lo explico. Pero en esta semana, pues chicos, tenemos muchas, 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 muchas cosas que contar. Información de última hora con respecto a The John T. Murray, información de última hora con respecto a los planes de los Ángeles Lakers en traspaso y nuevos nombres y objetivos. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os uniréis a la mayor comunidad de Lakers en español que hay en el mundo, que es esta, La Fiebre Amarilla, botón suscribirse, venga, dale al botón suscribirse y, por supuesto, nos puedes encontrar en redes sociales, que estamos en TikTok, en X, en Instagram, en arroba, La Fiebre Lakers, porque lo del like y el me gusta, cuento ya con ello todos los días que sé que entráis y le dais al me gusta. Pichurruas, para adentro, amigo. ¡Señores! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Cansados! ¡Estamos cansados de ti! ¡A la mierda! ¡Cansados! ¡Estamos cansados de ti, queridos amigos! Si disfrutas con mis canciones en entrada, pues efectivamente, un me gusta, se agradece. Y sobre todo, al correo de La Fiebre, somos lafiebre, arroba, gemel.com. Todas las productoras y gente de la música que quieran contar conmigo en... Vamos, por ejemplo... Un buen patrocinio para Pichu. No, por ejemplo, el otro día... ¿Sabes por qué entro por aquí? Cuidado, yo entro por aquí por una sencilla razón. Estoy empezando a cantar por una sencilla razón, queridos amigos. Porque, queridos amigos, ha sido invitada, me admirada Aitana, cantante Aitana española, ha sido invitada a estar al lado de LeBron James en el Cripto, en Los Ángeles, con miles y miles de imágenes. Nosotros aquí todo el día, no, todo el día aquí, hablando de Los Ángeles, Lakers, nanay. Pero de repente, la primera española que pisa aquello este año... es Aitana. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, eh. Sí, la verdad es que vamos a ponerlo porque aquí está, en español y todo, ahí Aitana en su cuenta de TikTok. Claro, y yo no... A ver, la fiebre amarilla debería de haber ido con Aitana, eh. Ahí a ver a los Lakers, ¿no? Pero... ¡Aitana, a ver el móvil! Mira, mira. ¡Hombre, claro! ¡Aitana, a ver el móvil! ¡Nosotros te grabamos, Aitana! Maravilloso, eh. Fíjate tú, Aitana, disfrutando. Ahí está, eh. Ahí está, Aitana, eh. Mira, mira, Aitana, eh. Espectacular, eh. Claro, dice que vengo a ver a Lebrón James, eh. Dice que... Lebrón, que vengo a verte, dice. Tiene otro vídeo... ¿Qué es? Tiene otro vídeo graciosísimo que dice... ¡Me están mirando! ¡Lebrón, me está mirando! Dice... Sí, sí, ahí, ahí. Mira, mira, os juro que me ha mirado, eh. Mira, mira, a ver si lo pongo con audio, un momento. De verdad, lo he visto que me ha mirado. Mira, a ver, ahí lo llevo. Lo he visto que me ha mirado, te juro que me ha mirado, eh. Hombre, a ver, Aitana, te digo también, Lebrón no es de piedra, eh. También es normal que te mire. Aitana, también te digo, también te digo que Sabana es una mujer con mucha personalidad, eh. Cuidado, cuidado con la tontería, eh. Cuidado con la tontería. Bueno, se agradece esta intro un poco más graciosa porque... Graciosa, hombre, te digo, sí, sí. Hoy venimos cargaditos de información, algunas positivas, algunas negativas, pero sobre todo, queridos amigos, eh, con el cansancio de los Ángeles Leques. Por cierto, eh, esto es una prueba importante. Si tú también estás cansado del culebrón de John Temurray, de estar aquí todo el día esperando a que firme de John, a que se marche de Ángelo, a que no sé qué, ¿no? Pues, por desde luego, un buen me gusta en la entrada de este vídeo es obligatorio porque hoy es justamente lo que traemos, ¿vale? Hay la información, vamos a poner claramente a Irwin, ya sabéis, eh, que tiene un canal de YouTube que últimamente pues está enviando mucha última hora alrededor de los Ángeles Lakers y a Irwin le dicen, queridos amigos, pues una gran filtración. La gran filtración que le dicen es que los Ángeles Lakers han puesto, han apostado un poquito más, un granito más de Ángelo Russell, más primera ronda, más otra cosa, más otra cosa que nos va a contar claramente Irwin, pero hay un momento, queridos amigos, donde Irwin nos va a decir, cuidado, los Lakers han dicho hasta aquí, eh, estamos cansados de esperar. Sí, sí, no, ya está, se acabó, eh. Aquí lo que estaba pasando, queridos amigos, es que los Ángeles Lakers estaban, eh, estaban dándolo todo por fichar a The John Temurray, ¿vale? Dándolo todo, apostando absolutamente todo por The John Temurray. Era el cambio que querían los Ángeles Lakers y una vez que parece que se han cansado de no, no, no y no, eh, probablemente Atlanta les está haciendo esperar, está estirando el chicle para que Los Ángeles Lakers apuesten más y más fuerte y todo esto. O claro, es donde Los Ángeles Lakers dicen, es que nosotros no estábamos llamando a nadie. Ahora, apartamos un ratito de Yonte, nos podéis contestar si queréis, pero nosotros vamos a empezar a llamar a otras franquicias y es justamente lo que va a pasar. Vamos a conectar claramente con el podcast de Irwin. Hoy traigo dos cositas muy especiales. Vais a ver un clip de Irwin en inglés con subtítulos, que después nosotros ya nos encargamos de traducir un poco, después para la gente que está escuchándonos en modo podcast, ¿no? Y después, queridos amigos, vamos a traer otra sección, esta vez un clip extraído de Hoops Tonight, donde se ha pasado buja. Bueno, pues ese clip lo vamos a traer traducido al castellano con inteligencia artificial. Para que veas, ¿vale? Esto ya es el fin del mundo, te digo. Es realmente espectacular, es realmente espectacular el trabajo de esta web en inteligencia artificial artificial que traemos y, sobre todo, en comentarios me espero lo más importante. Y lo más importante es saber si preferís la inteligencia artificial o preferís los subtítulos en castellano. Pues te digo una cosa, yo me voy a adelantar, ¿eh? Al menos de momento yo prefiero los subtítulos. Me gustan más los subtítulos en los vídeos. Los que he visto, luego vamos a ver qué tal ha quedado. Vamos a ver qué tal ha quedado después. Esto es realmente especial. Justamente, lo primero es lo primero. Irwin diciendo, los Lakers se han cansado de esperar. Escuchamos a Irwin. Just kind of sitting there, staring at each other, with an offer on the table. How actionable that offer is, and if Atlanta just decided to accept it, how quickly things would move forward, is up for debate, from what I'm hearing. But, uh, as it stands, Jake Fisher reported today another little detail that apparently the Lakers offer, or the best offer that the Lakers have put forward so far, is D'Angelo Russell, Jalen Hood-Chefino, that 2029 pick, and a pick swap also in the near future. The Lakers can, uh, uh, include a pick swap in this trade offer, and not, uh, set off the step-in role, um, because they would still be drafting in whatever year it is that they elect to swap picks. So, uh, that is still something that the Lakers can add to their, to their offer, and that is apparently something that they did. That is new information. That, that is the offer getting a little bit better from, um, what I thought it was a couple, now it's two weeks ago, um, is, is the closest that the Lakers ever got to a deal. So, and, 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 uh, the first standoff, and I guess, you know, the two teams kind of check in on things, they realize that they are still in the same place that they were before, and, um, this is the new information that I just got, um, you know, moments before, uh, I went here to talk to you guys, is apparently the Lakers are now, they haven't moved on, they are still in contact with the Hawks, and would still like to have Murray, he is still their top priority, but with, you know, only dolor de garganta. Hasta aquí. Pues, mira, me quito el anuncio y voy a dejar, voy a dejarlo de esto muy claro, Pichu, muy claro. Hasta aquí. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué os damos? ¿Los asientos de Aitana o algo? O sea, ¿qué más queréis? Un swap también. De Angelo Russell, que está a la altura. Ahora mismo me diréis que no. Está a la altura, o mejor, que de John Temurray. ¿Qué me estás contando? Díaz, te lo rasen. Jalen Josefino, el pick número 18 de este draft. Una primera ronda de 2029, y un swap, y un swap, o sea, un intercambio de rondas entre los dos equipos, o sea, si en el año X Lakers tiene mejor pick de draft que Atlanta, pues cambia a Atlanta ese pick, ¿eh? Ala, para mí, ¿eh? Subo posiciones en el draft. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, ¿pero qué más quieren? No sé. Vamos tú y yo, Pichu, también. Les damos el canal. Les damos la fiebre amarilla a Atlanta. Sí. Para mí es un robo de Atlanta. O sea, esto es... Vamos, o sea, no se puede ofrecer más, Pichu. Eso somos tontos. Somos tontos ofreciendo tanto. Es importante decir una historia aquí, ¿no? Es decir, lo está dejando bastante claro. Los Ángeles Lakers siguen considerando que de John Temurray es su prioridad. Han mejorado mucho su oferta, ¿vale? Jugando un poco con las necesidades de Atlanta. ¿Por qué Atlanta está tan necesitado, eh? Atlanta está necesitado de salir de John Temurray porque quieren reconstruir un poquito, manteniendo atrás ya aún, pero reconstruir justamente su franquicia. O sea, la única manera de reconstruir es ir a por draft y justamente intentar mejoras en el draft, ¿no? El problema es que Atlanta apostó todo por de John Temurray. Y como apostó todo por de John Temurray, envió tres rondas del draft que ahora en los próximos años no tiene. Es ahí donde los Ángeles Lakers, muy inteligentemente, le dicen a Atlanta, ostras, tú me das tu ronda del draft más de futuro y nosotros te damos nuestras rondas del draft más cercanas para que tú te puedas intentar reforzar, ¿no? De ahí, digamos, la aceleración dentro del paquete comercial. Una apuesta más de los Ángeles Lakers para ayudar a Atlanta Hawks y para atraerse claramente a de John Temurray. Atlanta le dice, nos esperamos, por el momento no hacemos esto. Y es ahí donde los Ángeles Lakers dicen, ostras, me sigue interesando el jugador. Para mí es prioridad el jugador, pero a partir de ahora vamos a empezar a llamar de manera mucho más intensa al resto de franquicias de la NBA, al resto de intereses que tienen. Cambiamos de dirección, fuera, otra dirección. Vámonos a por otras cosas porque me tenéis hartito, ¿eh? Al atajo. Hombre, es que esto ya es una broma, ¿no? O sea, es que es una broma. O sea, ya de por sí un cambio de Angelo por de John Temurray me parece correcto. Ya está, es debatible. Mucha gente no quiere, Pichu, el cambio de John Temurray ya. No lo quieren, prefieren a de Angelo. Y lo entiendo, tal y como está ahora mismo. Pero es debatible, ¿vale? Entiendo, entiendo. Yo entiendo que se pueda hacer por de John Temurray este cambio. Entiendo a los Lakers con este movimiento. Pese a que yo preferiría que se quedara de Angelo, entiendo por qué se hace. Por temas salariales también, sobre todo. Y a largo plazo de John te lo tienes. A de Angelo no. Uno es más defensivo, necesita más defensa. Ok, ok. Lo puedo llegar a entender perfectamente. Ahora, una primera ronda, Jalen Josefino y un swap. ¿Pero esto qué es? Y dicen que no. Deja muy claro que los Lakers quieren a de John Temurray. Tú lo has dicho, sí o sí. Y deja muy claro también que Atlanta no quiere a de Angelo Russell. Porque dicen que no porque es de Angelo Russell. Ellos siguen queriendo a Reeves o siguen queriendo a... Bueno, hay que hablar de Hachimura en este vídeo. Pero no lo quieren porque lo tendrían que enviar a otro sitio. Y parece que no se termina de encontrar ese tercer equipo. Porque claro, ¿sabes qué pasa? Que es lo que yo vengo diciendo siempre. Tú puedes encontrar ese tercer equipo. Se habla de Brooklyn, se habla de Charlotte Hornets, se habla de Orlando Magic, se habla de San Antonio. Yo ya he escuchado esos equipos con respecto a de Angelo Russell. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Lo que vengo yo diciendo siempre. Que ese equipo te va a pedir algo a cambio. O sea, va a tener que dar... Si ellos recogen a de Angelo van a tener que dar cosas. ¿Y quién se las lleva? Atlanta. Ya estamos con más negociaciones. Siempre meter un tercer equipo es un problema. Porque claro, ese tercer equipo quiere cosas. Entonces, ya estamos. Siempre lo mismo. Entonces, parece que no terminamos de encontrar ese tercer equipo. Y claro, los Lakers ya están dando todo. Están dando todo. Es que no pueden dar más. No pueden dar más. Lo único que pueden hacer es cambiar a de Angelo y meter a Hachimura. O tal. Pero a Rips no lo vamos a meter. Y esa es la información que tenemos. Entonces, chicos, pues de llegados a este punto, pues a la mierda. Pues vámonos a por otras cosas, ¿no? Que también se puede hacer de otras maneras esto. Sí, vamos a por más, por supuesto. Vamos ahora a poner el clip. El clip de la inteligencia artificial. Que veníamos diciendo, ¿no? Vais a ver cómo la inteligencia artificial va a doblar al castellano para nosotros. Un clip que está muy bien. Simplemente 58 segundos. Lo vamos a escuchar íntegramente en castellano. Gracias a esta inteligencia artificial. Donde, este es el podcast, ¿vale? De este chico de Hoops Tonight. Invita normalmente muchísimas veces a Jovan Buja. Y Jovan Buja, estamos diciendo, ¡se acabó! Nos hemos cansado de esperar. Vamos a llamar. Bueno, pues Jovan Buja nos va a decir las tres vías, las tres opciones que tienen Los Ángeles Lakers, ¿vale? Es un placer escucharlo en castellano. Gracias a esta inteligencia artificial, según mi punto de vista. Y por lo tanto, le vamos a dar al clip. Y nos va a quedar muy claro dónde están los Lakers. Dónde están los Lakers. Punto número uno. Y sobre todo, amigos, ¿eh? Dónde están los Lakers. Y las tres opciones que tienen los Lakers. También, amigos, importante, vais a escuchar las tres opciones que tienen los Lakers a partir de ahora. En comentarios también podéis poner qué opción queréis, ¿no? Escuchamos. ¿Puedes darnos un resumen de dónde están los Lakers desde el punto de vista de su oficina central y su estrategia de cara a este plazo? Actualmente los Lakers están considerando tres caminos diferentes. Uno estaría como reconociendo que podría no haber un movimiento allá afuera que vaya a cambiar esto. Vamos a tener que resolver esto con los 14 chicos en el vestuario, con el equipo de entrenadores. El camino número dos es, bueno, vamos a renunciar a Dilo o Rui, lo que sea necesario para cerrar un trato. Creo que sería un jugador como The John Murray. Camino número tres es un movimiento pequeño a mediano. Básicamente están trazando la línea de que no vamos a renunciar a la elección de la primera ronda. Principalmente estamos tratando de intercambiar salarios, pero no estamos haciendo nada drástico aquí. Ahora mismo, el camino dos y tres son los más probables. Tienes una situación de ganar ahora con LeBron y Aave. Creo que ahora mismo es como vaciar el armario para Dijon o hacer un movimiento más pequeño para un jugador de rol que tal vez pueda entrar y ser el quinto titular o un guía de banquillo clave. Hasta ahí. Esto es una locura. ¡Maravilloso! ¡Estamos en el futuro! ¡Esto es el futuro! ¡Estamos ya en 2070! ¡Espectacular! ¿Pero esto qué es? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Es espectacular. Incluso me gusta mucho, porque yo que escucho mucho a Jovan Buja en todos los podcasts. ¡Tiene la misma voz, tío! ¡El tono! ¡La entonación! Sí, porque él tiene como una especie de... Bueno, en el final de las frases, hace ahí como... Bueno, tiene ahí un deje un poco muy particular de Jovan Buja. Que sí, que lo intentan copiar. Lo hace muy bien. Es increíble el tono de la voz. La verdad es que lo consiguen, ¿eh? ¡Guay! Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Porque son cosas nuevas. Esto es como cuando llega el rock and roll o cuando llega el reggaetón. Yo lo entiendo. Son cosas nuevas y a mí todavía me chirría. A mí los subtítulos me parecen mejor. Pero, ostras, he de decir que he flipado, ¿eh? O sea, eso me parece... Me parece alucinante. Ahora, también he flipado, te digo, ¿eh? Con lo de las tres opciones. Haber flipado. Ya lo sabía yo. Pero seguro que muchos de vosotros habéis flipado. Dice Buja que es más probable la dos y la tres por el tema del ganar ahora. Del ganar ya. Tienes a Lebrón y no sabes si vas a tener a Lebrón el año que viene. Así que vamos a ganar ya. La primera opción es quedarte como estás. Básicamente. No hay traspasos. Quedas a estar. Nos quedamos como estamos. La opción número dos es... Pues el tema este, ¿no? De traspasar a DiAngelo y a Rui. Y conseguir a DiYonte y otras cosas. Y la opción tres es... Pues de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Ese cambio de dirección total, ¿no? De mira, DiYonte, chicos. Nos tienes harto ya. Atlanta nos tiene ya hasta las narices. Vámonos a por esos jugadores que venimos diciendo que, a lo mejor, incluso sin dar a DiAngelo Russell o dando a DiAngelo Russell, pues puedes conseguir un base aquí, un alero aquí, un pivot allí y nos apañamos perfectamente, ¿no? Sí. Vamos a compartir justamente esta imagen. Estos son los dos favoritos para ser jugadores nuevos de Los Ángeles Lakers. Estas son las obsesiones que tienen Los Ángeles Lakers. Vale, justamente en este podcast, lo que acabáis de escuchar, de Hoops Tonight, con Jovan Buja, Buja nos da las probabilidades, las probabilidades de que, de los jugadores que van a salir y los jugadores que van a entrar en Los Ángeles Lakers. Vamos a ver qué os parecen las probabilidades, ¿vale? Cuando habla de DeYonte Murray, el gran favorito, la prioridad número uno de Los Ángeles Lakers, Jovan Buja nos dice, creo que está entre un 45 y un 50% de probabilidades, aunque hace algunas semanas estaríamos hablando de un 60-65% de probabilidades de DeYonte Murray para Los Ángeles Lakers, ¿vale? También nos dice que Bruce Brown Jr. ahora mismo tiene un 20% de ser nuevo jugador de Los Ángeles Lakers, ¿vale? Dice en el podcast, lo estoy leyendo, tengo aquí un par de notas que me dice, ¿vale? Dice Buja que es un jugador que quieren Los Ángeles Lakers, es un jugador que le parece muy interesante, ya lo quisieron en verano, por supuesto, pero hay un problema, el salario, ¿vale? Ahora mismo Toronto Raptors tiene un problema para deshacerse de Bruce Brown, nadie quiere el salario de Bruce Brown Jr. Y fijaros, porque Buja explica cómo Bruce Brown Jr. explica por qué nadie quiere a DeAngelo Russell, es justamente el mismo caso o muy parecido, salarios hinchados, al final DeAngelo 18 millones, al final Bruce Brown Jr. tiene 20 millones, dos jugadores muy interesantes, pero dos jugadores que tú no sabes lo que va a pasar con ellos en el verano. Esas opciones, una de equipo, otra de jugador, hacen muy complicado... Ahí hay una gran diferencia, ¿eh? Claro, sí, la de equipo y la de... Son cosas parecidas, pero a la vez yo veo dos grandes diferencias, o sea, son casos parecidos, pero yo veo dos grandes diferencias. Una, DeAngelo Russell, dime. Me vas a permitir, DeAngelo es el melón sin abrir, nadie sabe si va a subir, si va a bajar, si se va a mantener, ¿vale? Mientras que yo he escuchado a algún analista decir que lo de Bruce Brown Jr. se puede llegar a corregir en verano fichando a Bruce Brown Jr. y llegar a un acuerdo con él de 45 millones de dólares por tres años. Esto sí que lo... Tres años, 45... Bueno, aún así sigue siendo un poquito alto incluso, ¿eh? Con 15 millones, 15 millones. Pasamos de 23 a 15, bueno, sí, algo es, pero, a ver, estamos hablando de dos jugadores que yo creo que... A ver, DeAngelo Russell, punto número uno, es mejor que Bruce Brown. O sea, el que tendría que tener el contrato de 23, 25 millones es DeAngelo Russell. El que tendría que tener el contrato de 18 o incluso 15, como estabas hablando, o menos incluso, es Bruce Brown. O sea, mucho mejor DeAngelo Russell que Bruce Brown. Diferentes totalmente, pero es mucho mejor. Y luego, por otro lado, claro, la diferencia de equipo o jugador es gorda. Porque, claro, DeAngelo Russell tiene la opción de jugador, o sea, elige él si se queda con ese contrato de 18 millones el año que viene. Y Bruce Brown no, o sea, es el equipo que, donde esté, es el que elige, oye, pues, venga, nos quedamos un año más contigo o no, ¿no? Por 23, creo, millones es la próxima temporada. Por lo tanto, ahí hay diferencias, hay diferencias. O sea, es más fácil que salga Bruce Brown porque, más allá de que es peor jugador que DeAngelo, pero, y cobra más, o sea, esos son déficits, o sea, eso es malo, pero es bueno que tú puedes elegir al final. Y en el otro caso, con DeAngelo, tú no puedes elegir, es el jugador el que elige, ¿no? Entonces, al final, tú, si quieres a Bruce Brown, pues te traes a Bruce Brown y ya en verano eliges tú si te lo quedas o no te lo quieras dependiendo de tus intereses. Entonces, sin embargo, con DeAngelo Russell, estoy hablando de otros equipos alrededor de la liga, ¿eh? Intereses que puedan tener en estos jugadores. Pues, claro, no sabes si va a aceptar o no va a aceptar esa opción de jugador. Lo más normal es que si sigue así, pero es que tú no lo sabes, si sigue así, vaya a la agencia libre y quiera un contrato más grande, pero a lo mejor decide, oye, mira, pues voy a quedarme con este contrato, me interesa quedarme aquí y seguir mejorando para pedir un contrato mayor todavía de 40 millones dentro de un año porque sé que voy a jugar así todo el año. Pues no lo sé, no sabemos qué va a pasar con DeAngelo. Por lo tanto, bueno, lo importante para nosotros, para los Lakers ahora mismo, que Bruce Brown ha bajado mucho interés, pues ha bajado muchas posiciones ahora mismo por parte de los Lakers. Sí, muy positivo. Claro, si quieres a Bruce Brown Jr. va a ser positivo y si no quieres a Bruce Brown Jr. ya nada, ¿no? Pero desde luego parece que Toronto ahora mismo está solo con Bruce Brown Jr. Es decir que van a tener que vender a Bruce Brown Jr., digamos, muy a la baja. Esto es un punto importante para el equipo que quiera después, pues, por nada, en última hora o faltando... Igualar salario yo creo que viene a ser, ¿eh? Parecido a eso. Igualar salario y ya. Ese es el asunto. Bueno, nos vamos a lo siguiente. Estáis viendo claramente la foto, la foto que pusimos, porque aquí viene uno de los... Es bastante probable que lo que os voy a decir ahora mismo vaya a ser la frase más poderosa que tenemos ahora mismo, ¿vale? La frase más poderosa que tenemos ahora mismo en el mercado comercial de Los Ángeles Lakers y por lo tanto os pido que estar muy atentos, ¿vale? Ahora voy a seguir con los porcentajes que dijo Buja en este podcast, ¿vale? Y donde se nos dice que el segundo jugador que tiene más probabilidades de ser fichado por Los Ángeles Lakers con un 30%, según Jovan Buja, aún estamos iniciando el camino, sabéis que quedan algo menos de dos semanas para llegar ahora al cierre de mercado. No queda mucho ya, ¿eh? Esto se acaba, ¿eh? Claro, donde esto se va a finalizar, pero al final, claro, quedan estos días tan importantes. Tan importantes. Bueno, con un 30%, el fichaje sería Dorian Finney-Smith, ¿vale? Me gusta, muy bien. Donde dice Jovan Buja, les encanta Finney-Smith, muy importante. Dice, no se olvidan, ¿eh? Es decir, no viven en una ensoñación Los Ángeles Lakers, no se olvidan, le están mirando igual que tú, ¿no? La gente que me vaya a decir, sí, pero es que Finney-Smith últimamente no mete un triple. Sí, Finney-Smith hace dos semanas era el quinto mejor tirador de las esquinas y está fallando tanto que ha bajado hasta el 11, ¿no? O sea, está fallando todos los triples, todos los triples, ¿no? Dice, saben de su mala racha, pero recuerdan su nivel defensivo y consideran que daría un salto de calidad muy importante a Los Ángeles Lakers en defensa. Además, avisan, ¿eh? Esto también ayudaría a poner a Taurin Prince como reserva, algo que los Lakers consideran que tiene que ser prioridad también en todo esto. Y la frase del día que dice Joe Bambuja es la siguiente. Si Los Ángeles Lakers pueden hacer un de John Temurray más Finney-Smith en un traspaso a tres vías, D'Angelo Russell y Rui Hachimura están fuera. Y lo entiendo, y lo entiendo, y repito, y lo entiendo, es que yo lo firmaría también. Es en serio, por mucho que D'Angelo esté como esté, si tú puedes traerte a De Jong Temurray y a Dorian Finney-Smith, tienes esos dos jugadores en el base y en el ala que te defienden, pues eso, a Paul George y a Kawhi Leonard, o a... Anda que no hay, ¿no? Hay un montón, ¿no? O sea, ya tienes esos dos jugadores, los dos físicos, De Jong Temurray sobre todo, ¿no? Claro, es que yo lo entiendo perfectamente, yo lo haría, yo lo haría mucho. Es que fijaros la idea que tienen aquí los Lakers intentando perseguir de esta manera tan archiva, Finney-Smith ahora, ¿no? Olvidándose de Bruce Brown, pero también lo de De Jong Temurray, que estaremos con esto hasta el final, ¿no? Claro, es que los Ángeles Lakers aquí, lo que se están jugando, y entiendo perfectamente la apuesta agresiva de Lakers, es que están diciendo, ostras, traigamos a De Jong Temurray, traigamos a Finney-Smith, y es que aquí ya juega Anthony Davis, y es que aquí ya juega Van Der Beek, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de cuatro... Más Lebron y ya está, ya lo tienes. Estaríamos hablando de cuatro jugadores muy poderosos a nivel defensivo para tener alrededor de un Lebron James de 39 años. Es que la apuesta de físico y defensa de los Ángeles Lakers, claro, ellos decían velocidad y atletismo durante todo el tiempo, claro, ellos están pensando todo el rato en defensa, están pensando todo el rato en añadir todo el físico del mundo para poner alrededor de Lebron James. Voy a cerrar el tema de probabilidades comentada por Jovan Buja... Y te voy a decir una más, Pichu, te voy a decir una más. Si no se consigue a De Jong Tem, que estamos en esas en este vídeo, que están ellos que no, que no, que no. Y la tercera opción, acuérdate, solo Finney-Smith ya no soluciona eso ya no soluciona mucho de lo que tú estás diciendo ahora. Sí, total. Porque Finney-Smith puede jugar de escolta, ¿eh? Puede jugar de dos. Entonces tú en el quinteto pones a DiAngelo, ¿vale? Pones a Finney-Smith de dos, pones luego a Vanderbilt, a Lebron y a Davis y ya puedes defender a los Jamal Murray y compañía. DiAngelo está más aplicado y sacas a Reeves desde el banquillo en determinadas eliminatorias de playoffs. No es mala opción decir, venga, pues De Jong Tem no, pero Finney-Smith igualmente. O sea, lo queremos igual. O sea, ¿sabes lo que digo? O sea, no tiene que ser los dos a la vez o nada. No, no. Si De Jong Tem al final por lo que sea no se puede, vete, Lakers, por favor, a por Finney-Smith igualmente. Vete a por él. Le negocia solo con Brooklyn. No pasa nada. No hace falta que sea De Jong Tem más Finney-Smith, que es lo ideal. Pero si no llegamos a lo ideal, con Finney-Smith apañamos también, ¿eh? Solo con Finney-Smith. Venga, Pichu, va, lo de las probabilidades. A ver. Sí, vamos con más probabilidades. Me vais a perdonar por esta foto del año pasado, pero bueno, creo que se entiende perfectamente hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Vamos a hablar del tridente, el tridente que está justamente en el medio, ¿vale? Bueno, sí. Y de las probabilidades de salida, ¿vale? Muy rápidamente, ¿vale? Muy rápidamente. Ojo, qué interesante es esto, ¿eh? Las probabilidades de salida de DiAngelo Russell han bajado, han bajado. Hace algunos días estaba en un 50% las probabilidades de salida de DiAngelo Russell. Ahora están en un 40% las probabilidades de DiAngelo Russell. Es decir, DiAngelo ha mejorado en valor desde dentro de Los Ángeles Lakers. Ahora también, avisa aguja, no ha mejorado en el valor comercial de DiAngelo Russell. Ha mejorado muy poquito el valor comercial de DiAngelo. Pero, sin embargo, los Lakers cada vez están más... Por culpa del contrato, sobre todo, Pichu. Yo estoy convencido de que es el contrato. Es el contrato. No el jugador, ni el talento, ni lo que está haciendo. Porque es que cualquiera lo querría. ¿Quién no quiera DiAngelo Russell así, no? Pero ese contrato con opción de jugador es lo que resta, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, Lakers se lo está, como decía Aguja también ayer, repensando, ¿no? Claro, mucho. Y normal que se lo esté repensando. Este chico va a seguir así. Uf, a ver, ¿no? A ver qué vamos a hacer, ¿no? A ver si la vamos a cagar, ¿no? Por ese lado. Y, por supuesto, baja con respecto a probabilidades de salir. Y suben otros, Pichu. Otros de la foto. Sí. Vamos a hablar primero de Austin Rips, que la gente siempre compara, no sé qué, tal cual. Hay que dejar bastante claro que cualquiera pierde al lado de Austin Rips en estos Los Ángeles Lakers, ¿vale? La explicación rápida y todos los días... El contrato también. Y claro, siempre es el contrato, ¿no? Es decir, D'Angelo Russell es un contrato que no es controlable en ningún momento. El contrato de D'Angelo lo controla D'Angelo, no lo controlan los Lakers. Mientras que el contrato de Austin Rips siempre lo controlan los Lakers porque tienen un contrato en vigor. Esto hace que los Lakers, si quieren salir de alguien, es de D'Angelo, ¿vale? Y, por lo tanto, a Austin Rips lo quieren mantener. Además, 12 millones de dólares es un contrato que todas las franquicias de la NBA están casadas. Claro, claro. La de Austin Rips. Hay que recordar, queridos amigos, que creo que están en una lista... Austin Rips, curiosamente me encontré hoy, que está en una lista, Austin Rips, de... Creo que son 20 jugadores que están en 15 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, una cosa así. O sea, es una lista que a mí me pareció muy curiosa, ¿no? Diciendo, ostras, parece que ha bajado Rips, pero sin embargo está en una lista como de 20, 30 jugadores. Es muy especiales dentro de la NBA y eso también es de valorar por parte de Lakers, ¿no? Y nos tenemos que centrar, por supuesto, en Hachimura. Recordemos, D'Angelo Russell tiene una probabilidad de traspaso de 40%. Bueno, la probabilidad de traspaso de Rui Hachimura aumenta hasta el 65%. Prácticamente... ¡Puuu! O sea, que ahora mismo podemos decir, ¿no? En este vídeo que las probabilidades de que Lakers traspase, si solo traspasa uno, es Rui Hachimura el favorito ahora mismo. Por encima de D'Angelo Russell. Total, total. 65% y 40, ¿no? O 45 era antes. Pues quizás sean los dos que salgan. Es posible que salgan los dos. Pero a lo mejor, a lo mejor, si al final lo de Jonte no se puede, no quiere a D'Angelo, no encontramos tercer equipo, etcétera, etcétera. A lo mejor sí que vamos con Hachimura a por Finney Smith, a por Bruce Brown, ¿no? Estos jugadores, ¿no? Y solo con Hachimura, ¿eh? Y con Finney Smith, perdón, y con Sifino y tal. El que lo tiene mal es Hachimura, ¿no? Según estas probabilidades. Es el jugador que más probabilidades tiene de salir traspasado ahora mismo de Los Ángeles Lakers, el bueno de Rui Hachimura. Que, a ver, a mí me gusta mucho. Sé que a muchos de vosotros también. Sé que está... Lo mismo que decía con D'Angelo hasta hace dos semanas, lo sigo diciendo con Rui Hachimura. Está maltratado por Dalvin Ham. O sea, no le encuentra el hueco, no tiene un rol, no le termina de encontrar y de sacar todo el baloncesto que sabemos que tiene Rui Hachimura. Ahora, por parte de culpa también es que está en el mismo equipo que LeBron James y hasta que no esté... ¿Sabes qué pasa, Pizzo? Que los Lakers con Hachimura tienen que pensar doble. Tienen que pensar en lo que puede ofrecer ahora mismo, que es lo que sea, lo que se le pueda sacar, estando LeBron James. Y lo que puede ser de cara al futuro. Porque si sacamos a Hachimura de aquí y LeBron acaba, yo qué sé, en dos años ya no está aquí, vamos a querer un perfil de Hachimura. En dos años vamos a querer un Hachimura, porque no lo tendremos. Porque no estará LeBron y tampoco estará Hachimura. Y diremos, ahí va. Es muy importante lo que os voy a comentar ahora. No penséis que en ningún caso, aficionados de LeBron James, en ningún caso los Lakers están pensando hacia futuro. En ningún caso los Lakers están pensando hacia futuro. Ese es el tema. Tanto es esto que se quiere encargar a Hachimura, ¿no? Tanto es esto que se quiere encargar. Que es el futuro, entre comillas, LeBron James. Puesto, ¿vale? Ese jugador grande, 3-4 fuerte, tal. Que vamos a necesitar cuando no esté LeBron James. Lo vamos a querer, ¿eh? Pero, como no estamos pensando en tres años vista, parece ser... En algunas cosas sí, en otras no. Con lo de Davis y con lo de tal, sí. Pero estamos ahí un poco a medio camino, ¿no? Sí, no. Pero parece que con Hachimura no se está pensando. No, fíjate si no pensamos en futuro que nosotros tenemos un jugador que hemos fichado en el draft. Muy ilusionante. Ah, Sifino. Sí, no ha hecho nada por el momento a nivel NBA, pero se ha ido a la Liga de Desarrollo. Ya está firmando algunos partidos realmente interesantes. Algún game winner. O sea, cada vez es más jugador de baloncesto en nivel NBA el propio Sifino. Y Sifino está en todos los paquetes comerciales para salir, para intentar traer a John Temurra. Y esto es la demostración absoluta de que los Ángeles Lakers están haciéndole guiños muy importantes. A LeBron James. Además, también nos decía Irwin en uno de sus postcas, nos decía que Los Ángeles Lakers están dando todas las pistas del mundo para decirle al mercado comercial, si nos tenemos que comer contratos que son buenos para Los Ángeles Lakers, pero de varios años vista, los comeremos absolutamente, ¿no? Esto es lo que le dice Lakers al mercado comercial. Esto también es muy importante. Y el otro mensaje importante de Los Ángeles Lakers, y con esto termino, es este punto, queridos amigos. Cuidado con esto, ¿eh? Los Ángeles Lakers están intentando hacer paquetes comerciales de dos jugadores para reducir plantilla. Es decir, Los Ángeles Lakers están intentando enviar dos jugadores por uno, dos jugadores por otro, dos jugadores por otro. Así sea Shifino, así sea Cristi, así sea el otro. Al final siempre es D'Angelo más Shifino, Draft por otro, o Cristi más Hashimura por otro. Es decir, paquetes de dos. ¿Por qué? Punto número uno, porque así acortan las rotaciones de Darbyn Ham, quieren facilitarle mucho el trabajo a Darbyn Ham. Es decir, Los Ángeles Lakers quieren continuar con Ham, pero también saben perfectamente que Darbyn Ham tiene algunas cosas negativas. Es decir, muchos jugadores dentro del vestuario que sean importantes para Darbyn Ham le crean determinados líos de cabeza. Y Los Ángeles Lakers quieren asegurarse que esos líos se eliminen. Es ahí donde dice, claro, si traemos jugadores de más calidad o jugadores que funcionen mejor en las estrategias de Darbyn Ham y eliminamos otros jugadores de la plantilla, esto será mucho más importante. Y la otra parte, queridos amigos, es donde os tenemos que dar la última información de última hora. Estamos aligerando porque Los Ángeles Lakers, amigos, yo esté probablemente en la noticia bomba del día, Los Ángeles Lakers quieren tener como mínimo dos huecos para el mercado de cortados. Donde uno de los jugadores que interesa si sale cortado es Kyle Lowry como reserva de D'Angelo Russell o como reserva de de John Tempur-Rey. Sí, 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 como base suplente. Por lo tanto, claro, ¿qué pasa con Vincent, no? Habrá que sacar a Vincent, ¿no? O sea, de aquí. Digo, ¿no? Uy, ¿cómo está el mercado de Los Lakers? Porque, claro, tú quieres hacer ciertas cosas, pero si no puedes hacer ciertas cosas, a lo mejor te vas a por Finney Smith solo, sin De Jong, te vas a traer a Lowry igualmente. Y si se recupera Vincent, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Vincent, Lowry, uno de los dos no juega. O sea, claro, es que, bueno, ¿y qué pasa con Redis? ¿No? Y si viene Finney Smith, ¿qué pasa con Redis? ¿Y con Prince? Es que, es que está el asunto... Un resumen rápido de este cierre es que, sí, De Jong es un jugador más o menos, bueno, al final es la misma edad prácticamente que D'Angelo Russell. Son dos meses de diferencia. Sí, por aquí nos quedamos más o menos igual, pero eliminando Chifino, eliminando Christy, eliminando Hachimura, los Ángeles, los Ángeles Lakers lo que quieren ahora mismo es aumentar la experiencia, ¿no? Finney Smith es un jugador que tiene mucha experiencia jugando al baloncesto. Cuando interesó Bruce Brown es un jugador que tiene mucha experiencia jugando al baloncesto. Lowry es un jugador que tiene muchísima experiencia. Bueno, imagínate, vamos. Tanta que, puf, que casi mejor que ni juegue. Sí, pero sería un jugador también muy importante y los Lakers siempre quisieron, con LeBron James y Davis, tener un jugador muy del perfil de Lowry en cuanto a la experiencia que puede añadir dentro de un vestuario, ¿no? Cuando al final tienes jugadores que más o menos deben de ser importantes, como Vanderbilt, por supuesto, y sobre todo como Austin Rips, también es muy importante, ¿no? Quiero hablar de Lowry, dejando claras un par de cosas. Lowry había perdido la titularidad en Miami. Lowry estaba saliendo ya desde el banquillo en Miami y Lowry estaba enfadado. O sea, Lowry no quería ser no titular. O sea, Lowry quería ser titular. O sea, no es como lo acepto, ya ha llegado una edad, ya ta, 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 ¿no? Lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, este golpe del traspaso y de que lo vayan a cortar seguramente y de que llegue a un equipo, ya sea, se estaba hablando de Filadelfia, de los Thunder, de los Lakers, como favoritos ante esto, que llega a un equipo con un contrato mínimo al final, porque va a llegar con un contrato mínimo, hace, no sé si va a hacer, espero que sí, si es que al final llega a los Lakers, bueno, y en general, espero que Lowry acepte ese rol ya de, vale, soy base suplente, soy base suplente veterano, como aceptó Rayon Rondo en Lakers, por ejemplo. Rondo vino a Lakers así, en plan, vale, yo soy base suplente y, bueno, tendré mis minutos, tendré mis, sí, tendré mis momentos, no voy a jugar más de 20 minutos seguro, ni de coña, pero, mira, está DiAngelo delante, está Odeyonte, está Reeves, tal, Lebrón, yo saldré aquí a sacar faltas en ataque, que lo sigue haciendo maravillosamente bien, a ordenar el equipo, a decir, este es el timing que tenemos que tener ahora, un veterano como la copa de un pino, ¿no? O sea, un jugador así viene muy bien en playoffs. Ahora, repito, como venga con los aires que estaba teniendo hace una semana en Miami, va a ser, va a ser malo, va a ser malo. Y un punto importante aquí que la gente tiene que saber, oye, ¿por qué no se va a ir a Milwaukee? Oye, ¿por qué no se va a ir a los Clippers? Oye, ¿por qué no se va a ir a los Warriors? Oye, ¿por qué no se va a ir a Phoenix? Oye, ¿por qué no se va a ir a Phoenix? Oye, ¿por qué no se... ¿Por qué no pueden? Lo llevamos diciendo un tiempecito, los Lakers son el único contender junto a Filadelfia y a... Bueno, Filadelfia está ahí, habrá que ver cómo pueden hacerlo. Y bueno, Oklahoma, que sí que podría, que pueden llegar. Y además tenemos, creo que faltaron dos millones de la mid-level de Gabe Vincent o algo así por ahí que tenemos que ofrecer. O sea, podríamos darle más que un mínimo de veterano a cualquier jugador agente libre. Le podríamos dar un par de millones más que un mínimo de veterano. Y cuadra, y no estamos en Apron 2. Y entonces podemos ir a por esos cortados. Entonces, como dice Pichu, somos los Reyes, junto a Oklahoma seguramente, que es un equipo atractivo ahora, del mercado de cortados de la NBA en cuanto a equipos contenders, en cuanto a equipos de playoff, en cuanto a equipos competitivos. Y normalmente este tipo de jugadores veteranos, si cortan a Gordon Hayward, Kyle Lowry, quieren ir a competir, no quieren jugar playoff. Ya que tienen una edad, pues quieren jugar en unos playoff. Entonces, creo que somos muy favoritos a llevarnos a jugadores de este estilo. No solo saldrá Lowry, ¿eh? Saldrán algunos más. Sí, bueno, quizás la gente se pueda... Algunos hacen broma, algunos dicen, ah, pues yo a Lowry no lo quiero y todo esto. A ver, yo, bueno... Sí, pero es que al final hay que recordar, Adrián, que estamos hablando... Pues a ver, estamos hablando de un jugador que, en todo caso, sería suplente en Los Ángeles Lakers, detrás de John T. Murray. Totalmente. O detrás de DiAngelo Russell. Y donde aquí estaríamos mejorando muchísimo esa posición reserva, ¿no? Con Kyle Lowry. Estamos hablando de que Kyle... O sea, parece que Kyle Lowry no estaba jugando en Miami. Kyle Lowry estaba jugando una media, últimos partidos, una media de 24-25 minutos por partido, los últimos partidos con Miami. Es decir, era un jugador que Spolstra estaba contando con él en esas rotaciones. O sea, que no es cualquier cosa. Y aquí tiene que quedar bastante clara la jugada que están haciendo Los Ángeles Lakers. Están intentando deshacerse de otro lugar en el vestuario para añadir otro veterano. Es decir, que en el mercado de cortados, Los Ángeles Lakers se van a mover muchísimo. Y en el mercado de cortados, de manera obligada, señores, nos van a llegar dos veteranos, pero seguro. Es decir, los cortados son veteranos obligatoriamente. Por lo tanto, nos llegará Lowry, nos puede llegar, si al final... Billombo. Pues el propio Billombo. Dramon, si sale cortado en su momento. No creo, ¿sabes por qué? No va a ser cortado Dramon porque va... Porque, sí, bueno, Olínic, pues no sé yo. Dramon y Olínic, si son cortados, yo sería sorpresa. Pero hay que hablar de lo de Billombo y lo de Dramon. A ver, hay última hora con respecto a la NBCS de Chicago. Y es que, pues informan, ¿no? De que los Lakers están llamando básicamente todos los días por André Dramon. Los Lakers y todos los contenders. Porque dice ahí, several, cuando dicen several, es muchos. Muchos equipos contendientes, muchos equipos de playoffs que están preguntando en Chicago por André Dramon. Normal. Y ya te digo que Lakers todos los días está llamando a Chicago y diciendo, oye, soy Lakers. Y Chicago, ah, Lavín, Zax Lavín. No, no, Lavín. Lavín, no, queremos a Drummond, oye. Drummond, tres millones expirantes. Contrato expirante. Si quieren sacar algo, porque Drummond se va a ir de Chicago este verano, de gratis. Si quieren sacar algo, una segunda ronda, un jugador joven, a lo mejor, no sé, un Max Christy o alguna cosa así. Pues lo van a sacar. Ahora, ¿a dónde? Ya veremos. Pero estamos interesados. Si no se consigue, por lo que tú dices, jugadores veteranos, pues un Billombo, un Gordon Hayward, un Kyle Lowry. Estos jugadores que van a estar, que están y que van a estar en el mercado. Repito, creo que Lakers va a estar ahí y los va a conseguir. Sí, después de esto vamos a cerrar el vídeo muy rápidamente, queridos amigos, pero os debo decir simplemente una cosa. ¿Veis la camiseta de Lord Thunder, de Oklahoma? Para mí es uno de los favoritos para llevarse a todos estos jugadores. Ahora bien, a mí se me dicen las prioridades de Lord Thunder. La número uno, muy probablemente, al firmar a André Dramón, por la sencilla razón, porque es uno de los peores equipos en el rebote ofensivo de la NBA. Es decir, que los problemas totales que tienen Oklahoma City Thunder es el juego interior, porque al final, sí, Holgren es una bestia, Holgren es maravilloso. Es una bestia, pero necesitan un tío al lado. Claro, todos los interiores que tiene Oklahoma no son pesados, son interiores móviles, son fantásticos todos, pero realmente están teniendo muchos problemas en el rebote, en el rebote ofensivo. Fijaros, los partidos han perdido, Oklahoma ha perdido muy pocos partidos. Dos partidos perdidos son contra Los Ángeles Lakers, donde pierden los dos partidos. Estamos hablando de uno de los grandes dominadores de la competición, ¿vale? Uno de los grandes dominadores de la competición, Oklahoma City Thunder, pero están perdiendo todos sus partidos contra equipos que tienen interiores poderosos. Dos partidos perdidos contra Lakers, perdieron contra Denver, perdieron contra Kings, les hizo un hijo Sabonis, perdieron contra Filadelfia, le hizo otro hijo Envito. Es decir, incluso perdieron contra los Clippers, donde evidentemente todo el arsenal que tienen los Clippers es maravilloso, pero también, donde también, por supuesto, estaba Zubac y estaba Plumlee. Es ahí, con esos interiores, donde están sufriendo muchísimo Oklahoma City Thunder. Si Lord Thunder quieren hacer algo importante en playoff, tienen que ir a Port-Dramont. Sí, 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 puede ser, ¿eh? Puede ser interesante eso que estás diciendo, de Oklahoma yendo a Port-Dramont. Necesitan, pues igual que nosotros, ellos tienen a Chet, nosotros a Davis, son diferentes, tal, pero nosotros también necesitamos ese refuerzo para Davis. La verdad es que lo necesitamos. Ellos lo necesitan más, todavía. Les gusta jugar cinco abiertos y tal, pero bueno, para ciertos momentos yo creo que les puede venir bien lo que tú dices y a nosotros nos viene, vamos, yo. Uno de los fichajes que más quiero en este mercado de traspasos es el de Drummond a los Lakers. Hay gente que dirá, pero si ya estuvo aquí y no funcionó, chicos. Cosas diferentes. Venía con otro halo de estrella y otras cosas, ahora viene con un rol definido. Mira, vas a salir estos minutos, vas a coger 28.000 rebotes y vas a pegarte con este, ya está. Y me parece que es necesario si los Lakers quieren competir, sobre todo contra Denver, pero competir en los playoffs de la NBA necesitamos. Mejorar a Prince, que es bueno, pero es mejorable. O sea, Finney Smith. Mejorar el base suplente o el base titular con DeJounte, pero si no se consigue mejorar el base suplente. No sé si mejoramos con Lowry, pero pues esos jugadores que están sonando en el base suplente creo que se podría hacer. A no ser que Vincent llegue bien. Si Vincent llega bien no necesitamos mejorar el base suplente. Y mejorar el pivot suplente. Pero vamos, pero es que es una de las grandes prioridades. Es una de las grandes prioridades. En conexión Lakers Podcast el otro día Nico lo decía. Me preocupa casi más el tema de lo de que Davis esté solo. Es muy preocupante. Es muy preocupante y necesitamos ahí ayuda sí o sí. No sé si Drummond o al final Villombo. No se me ocurren más nombres encima. Sí, uno de los analistas, uno de los grandes insiders, no recuerdo bien si al final es Irwin o Fisher o Buja. Bueno, por ahí Andalafía está. Dijo que los Ángeles Lakers están interesados y muy interesados en fichar a Villombo. Por lo tanto, es bastante probable que en uno de estos paquetes comerciales salga Hayes para añadir a Villombo. Esto es uno de los movimientos que piensan los Lakers. Sí, señor. Bueno, pues ya está. Pues apañado queda. Oye, nos vamos hacia el Mamba Out. Esa sección en la que hacemos honor y tributo a Kobe y a Bryant. Oye, honor y tributo están haciendo todos los jugadores de la NBA de esta semana. Venga, nos vamos con Mamba Out. ¡Propietaria! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame todo! ¡Fiesta también! ¡Fiesta también, propietaria! Estoy en fiestas, ¿eh? Estoy en fiestas ya. Sobre todo para celebrar el día de Kobe Bryant, donde una vez al año todas las grandes superestrellas, antes o después, intentarán batir justamente pues esto, ¿no? Los 82 puntos de Kobe Bryant. ¡Hoy Kobe sonríe! Bueno, 81. Bueno, 82 tendrían que meter para superar los 81, claro. Eso es. Entonces, la historia es, hoy Kobe sonríe y por eso estamos de fiesta. Kobe sonríe porque una vez más no pudo ser, ¿vale? Lo de Donci fue brutal, pero ahí lo tenemos. Kobe 81, ahí tenemos a Donci en 73, Embiid en 70, Booker en 62 y Towns también en 62, persiguiendo, por supuesto, a Kobe Bryant. Solo hay uno que lo superó, ¿no? Que al final es Will Chamberlain, que por supuesto, ya sabéis, también acabó jugando en los Ángeles Lakers. Por lo tanto, Embiid, Donci, Booker, Towns, oye, puestos a soñar, queridos amigos, qué mejor lugar, ya que son tan fans de Kobe Bryant. Oye, pues si son tan fans de Kobe Bryant, esas ansias que tienen de superar a Kobe. A los Lakers, Booker, Donci, a los Lakers. Aquí tenemos un buen lugar, ¿eh? Donde yo digo, mis pronósticos dicen que la próxima vez que haya una agencia libre con Luka Doncic, Luka Doncic se va seguro de Dallas. Para mí, mi punto de vista. Yo estoy igual, ¿eh? O sea, yo estoy igual, estoy hasta con discusiones acaloradas con gente, amigos míos que son muy de Doncic, etcétera. Porque ya sabéis, aquí en España, Luka Doncic, pues la gente que da de Real Madrid, se sigue mucho a Doncic en España. Tengo discusiones acaloradas, ¿no? Con, yo les digo, les digo, pero lo llevo diciendo Pizzo y tú también, lo llevamos diciendo dos años, o por ahí. Tengo muy claro que Doncic, y esto es una pedrada tremenda, y dentro de unos años a lo mejor me la como con patatas, ¿vale? Pues me la comeré. Doncic va a jugar en Lakers. Doncic es un... Lo tengo claro, en la próxima agencia libre. Y si no es él, y si no es él, es Booker. Justo, ahí le tenemos a la foto. Sí, 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 no, no, es sordo seguro. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Sordo seguro, sordo seguro. Uno de los dos va a caer, si no los dos, pero uno de los dos yo creo que cae. De verdad que lo tengo muy claro. Y además en Dallas, no sé cómo acabará Booker en Phoenix, porque ya veremos la retirada de Durant o cómo acaba todo esto, etc. Ya veremos la agencia libre de Lakers. Sobre reconstruir. Cuando tenga que salir, claro, cuando tenga que... Uy, ahora toca reconstruir. Pues me voy con Anthony Davis, ¿no? A los Lakers. Total. Claro, ya veremos, ¿no? Que yo soy el mayor ídolo de Kobe Bryant, siempre Mamba Forever y todo el rollo, pues a los Lakers, Booker. Pero por otro lado, lo de Booker es más sentimental. Porque sabemos que es de Lakers. Pero lo de Doncic es... Es que cuadra perfectamente lo de... Booker tiene un duelo terrible con Tatum, ¿eh? Por ver que es súper estrella. Igual los dos. Sí, por ver que es súper estrella de la NBA quiere más a Kobe Bryant. Bueno, por la que más querrá a Kobe Bryant es la que deje su equipo para llegar a Los Ángeles Lakers. Esa es. Claro, claro. La medallita, ¿no? Claro, esta es la historia, ¿no? Y sobre Luka Doncic yo siempre lo he pensado. No, es que es de libro. Es que cuadra perfectamente. Porque LeBron al final se acabará yendo. Tal. La Agencia Libre 2026. O sea, es un año después del año que viene. O sea, quedan dos temporadas aparte de esta para la Agencia Libre de Luka Doncic. Fíjate que hay... Los Dallas Mavericks, no sé yo, si en dos años van a convencer de que se quede. Hay un punto muy diferencial en Luka Doncic. Luka Doncic es un tipo que tiene mucho ego. Es bastante probable que sea el jugador con más ego que hay en la NBA. O sea, con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Cierto, cierto. Entonces, es un asunto. Yo que soy aficionado del Real Madrid y que Doncic sale de la cantera del Madrid. Os tengo que decir que Doncic es un jugador que le gusta, digamos, le gustan los medios, le gustan los titulares, le gustan estar en todas las cosas. Hollywood. Y sobre todo le gustan las grandes capitales. Es que Madrid era el... El Real Madrid es el equipo más poderoso de Europa. De Europa. Con más historia. Él ahí estaba encantado. Muchas veces incluso sigue tuiteando, enviando mensajes alrededor del Real Madrid. Le sigue gustando todo eso porque sabe perfectamente de la importancia, ¿no? De la importancia que tiene el Real Madrid a nivel deportivo en toda Europa, ¿no? Es decir, todos esos grandes focos son los que le gustan a Luka Doncic. Y todos esos grandes focos son los que no tiene. Es que realmente no tiene esos focos en Dallas, ¿no? Es decir, que esta yo creo que es la mayor diferencia que hay entre Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic. Giannis es un jugador que no le gustan los focos en ningún caso. Y Luka Doncic es un tipo que necesita los focos en todo caso, ¿no? Sí. Y además las tiene hace dos días... Hace dos días las tuvo con Tim McMahon. ¿Te acuerdas de McMahon? ¡Uh, lo mandó callar, eh! ¡Tremendo! Lo mandó a su casa. ¡Qué enfado de Luka Doncic! Diciéndole, eres el primero que siempre pone cosas negativas sobre mí y tatatatata. O sea, las tiene con la prensa. Las tiene con la prensa. No, hay que explicar bien que McMahon, estamos hablando de McMahon, que es el periodista más importante de la historia del deporte en Dallas, ¿eh? Del deporte en Dallas. Él y Mark Stein, pero Mark Stein es mucho más general, ¿no? Sí, son los dos de Dallas, además. Pero la tiene con la prensa. No termina el equipo como de, ¿no? De decir, finales de conferencia o finales de la NBA. No llegan, ni siquiera un anillo, ¿no? Estamos hablando de llegar a unas finales de la NBA, ¿no? Algo ahí palpable, ¿no? No sé si de aquí a dos años, porque este año les va a faltar cosas. No sé si de aquí a dos temporadas, no sé cómo saldrá el tema de Irving, no sé cómo se reforzarán. Quizás la Agencia Libre de Luka Doncic es para salir. Y si Doncic sale de Dallas, ahí sí que sí, yo lo tengo. Si los Lakers tienen espacio y lo van a tener, que lo van a hacer, yo lo tengo. O sea, ¿dónde veis a Luka Doncic? Que no sé, lo que acaba de decir Pichu, los que de verdad conocemos a Doncic. Vamos, le gusta más. O en Nueva York o en Los Ángeles. O, bueno, Miami a lo mejor, pero no lo veo en más sitio. Yo lo veo muy... A lo mejor después de Curry, a lo mejor en los Warriors. Pero a lo mejor creo que Lakers. Vamos, lo tengo. Yo lo veo un jugador muy de los Ángeles. Y ojo que no esté Lebrón reclutándolo en aquel momento ya. En plan, vente a los Lakers y yo me retiro. No, ya además hay que hablar, ¿no? Claro, él evidentemente es esloveno, pero es que tiene una formación muy española, ¿no? Ya hay que recordar también Pau Gasol, por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes leyendas que tienen los Lakers. Un Pau Gasol que cuando Pau Gasol lo estaba ultrapetando en Los Ángeles Lakers, era cuando Luka Doncic estaba en la cantera del Real Madrid. Es decir, que ha bebido y comido, ¿no? De la historia que ha ido poco a poco construyendo también en Los Ángeles Lakers Pau Gasol. Y desde luego yo creo que entre las dos, tres opciones que tiene Luka Doncic cuando salga a la agencia libre, una, desde luego, muy firme tiene que ser jugar en Los Ángeles Lakers. Además, fíjate tú, pick and roll con Davis, ¿no? O sea... Claro, claro. Sí, totalmente. Bueno, amigos, nos vemos. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, infectados! La mayor franquicia de la historia. ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers!